Hola, ¿qué tal? Buen miércoles, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante de esta tarde. La Industrial Transformation México de la Feria de Hanover arrancó su tercera edición en el territorio guanajuatense de manera híbrida tras la pandemia de coronavirus. Dicha feria tiene como objetivo hacer de Guanajuato un estado pionero en la industria 4.0 y en innovación tecnológica, al ser esta entidad la sexta economía más importante del país y ser una potencia industrial a través de los clústeres que lidera como el automotriz, agroindustria, cuero, calzado y turismo. Durante el evento de inauguración, la Embajada Alemana en México presumió que la entidad y el país dan confianza para la empresa con visión a futuro y que la ITM es una fuente de inspiración para superar los retos que tiene la industria. De enero a septiembre, Guanajuato reportó al menos 651 víctimas de delitos por descuartizamiento, multi-homicidios, homicidios en extrema violencia y ataque con bomba, como el registrado en Salamanca en el restaurante Barra 1640. Así se reporta en el informe mensual de atrocidades y eventos de alto impacto registradas en medios periodísticos por la organización Causa en Común. En el informe se indica que en septiembre en todo el país se registraron al menos 438 hechos de extrema violencia calificados como atrocidades y 1.490 víctimas. Un tiroteo se registró este miércoles en una escuela preparatoria de la localidad de Arlington, en Texas, que dejó un saldo de cuatro muertos y cuatro personas heridas. El departamento de policía de Arlington reportó que ya se está buscando un sospechoso del acto violento que tuvo lugar en esta escuela y estará pendiente si se identifica al presunto agresor. En conferencia de prensa, la policía local notificó que cuatro personas fallecieron durante la balacera, mientras que otras cuatro fueron heridas. El jefe adjunto de la policía explicó que una de las víctimas sufrió heridas leves y rechazó tratamiento médico, mientras que los otros tres fueron llevados a un hospital. Gracias por continuar pendiente de nuestro contenido en Zona Franca. Yo te invito a que nos sigas en redes sociales y que también nos leas a través de zonafranca.mx. Más tarde ve el blog informativo que te presenta Bania Jaramillo.